CYBERSHOW 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 L benzina COSESS CYBERSHOW CIPPERFICIENCIA Y ES 2 1 3 3 4 3 5 6 KYLE 6 Y todo eso afecta un poco la proyección Pero con esto tú vas a tener la opción De ver en grande tu juego Tu videojuego Y nosotros tenemos proyectores O sea, tenemos muchísimos proyectores Más de 50 Entonces realmente nosotros ahorita Estamos participando con dos W Y S7 Que son WXGA Pero tenemos resoluciones de SGA Y lo que estamos proponiendo Es que con la amplia conectividad Que ofrecen nuestros equipos Conecten sus consolas Ya sea en el caso como tenemos acá De Mortal Kombat Tu Playstation O un Xbox Con Killer Instinct Y pues realmente tienen una conexión HDMI Tienen conexión VGA Tienen conexión Realmente Digamos Ajustada a las necesidades de cualquier usuario Bueno, pues prácticamente tenemos eso de este lado Y al reverso De hecho ustedes van a poder también ver El tema de una experiencia De Home Cinema Como destino en casa A máximo volumen Y o sea ¿También con proyectores? También con un proyector Es un 60-30 Es de total conectividad Y es un equipo que es 2B y 3B ¿Son alta definición todo? Alta definición Y el de allá es alta definición En este caso es WXGA Este, el proyector que tenemos con Cinema Es WXGA Y tiene una gran relación de contacto Es un equipo que es muy completo Y estamos haciendo también la invitación De que vean la experiencia Estamos acá atrás Cualquier persona puede entrar Ver cómo se ven las películas Y este Y pues bueno Realmente cualquier amante de una experiencia real Una experiencia lo más natural posible Lo puede vivir con nuestros proyectores Es Epson Oye, pues excelente Imagínate hacer un torneo Y poner estos proyectores ¿Cómo ves? No, muy importante Yo creo que dentro de todo Wengamer La imagen y la calidad de proyección Más que importante Y sobre todo cuando tienes un proyector De esta calidad de Epson Yo creo que es Es muy interesante Y qué bueno que estén aquí Vámonos a lo importante Que quieren saber todos los videojugadores Y todo Ok Va, me compro un proyector Pero Hay varios tabús De que luego no te prestan el proyector Porque después de ciertas horas Se calienta Y todo eso ¿Cuánto puede resistir uno jugando En un proyector? Y que no sé Que puede El lente con tantos colores Que podría pues fregar Algo así ¿Qué hay de cierto? ¿Y cuánto podemos jugar en un proyector? Si eres un hardcore gamer Mira, realmente nuestros equipos Por la tecnología que manejan Son equipos que no se calientan tanto En el funcionamiento día a día Entonces realmente El jugador puede estarlo Este Dejarlo encendido un buen rato Y también hay un ¿Lo normal cuánto sería? Uy, varía mucho La verdad es que no te podría decir Un punto donde diga A partir de ahí va a explotar O sea, no, no existe Pero por ejemplo Seis horas seguidas Tal cual Seis horas seguidas No tiene problema Ustedes los van a tener Encendidos todos Lo que tenemos encendido de aquí Que tenemos el horario De las 10 hasta las 7 de la noche Sin ningún problema Y también de hecho El beneficio que tienes Con estos proyectores Es que igualmente Los puedes apagar En el momento que requieras Si los puedes guardar No hay nada de problemas Y también incluso O sea, si llegaras a moverlo O algo No tienes ningún problema Porque también existe el tabú De nada Pero ya no lo muevas Ya lo configure de esta manera Y ya no O sea, realmente estos equipos Son súper amigables Y los pueden ver realmente Los invito a que ahorita Denme una vuelta Son equipos compactos Son equipos Este Que ofrecen realmente Amplia conectividad Y que ofrecen Una gran gama de color Ustedes si lo pueden ver Y los invito a que Los chequen En diferentes proyectores Ok Nosotros manejamos tecnología 3 LCD Entonces esta tecnología Lo que hace Es que tengas Un igual tono O digamos Igual brillo en color Que en blanco y negro Entonces Si ustedes se dan cuenta De los colores rojos Azules Verdes Se pueden ver vivos No se ven opacos Como deslavados Y ese es un factor Muy importante Para la experiencia del gamer Oye ¿Cuánto cuesta Un proyectorcito de esto? Gracias A ver este por ejemplo Que me gustó a mí A mí me gusta este Que está en HD Me imagino que 1080p Este me la dio A ver Este proyector Es realmente WXGA Es un W17 Ok El precio varía Más o menos Más o menos Te puedo decir Que estará en precio público Déjame te digo En Ay No me pregúntes Y dicha Y dicha Y dicha Ocho mil quinientos Aproximadamente Más o menos Lo que te cuesta Una consola Playstation 4 Aproximadamente Si pero bueno Si te vas a comprar Una pantalla Por ejemplo De 60 pulgadas Que tu tienes una robot ¿Cuánto te costó Tu pantalla De 60 pulgadas? No 22 mil Y aquí ¿Cuántas pulgadas Tenemos por ejemplo? Bueno Estas proyectadas Pueden ser No se De 100 pulgadas ¿No? Por decirlo así 100 pulgadas Y los invito a ver Bueno Ahí está la conectividad Que tienen rápidamente Uno puede Seleccionar el tamaño Seleccionar Es sencillo de ajustar Ok Uno puede darle el enfoque Puedes darle el enfoque Perfecto Todo manual Ok Y uno lo puede Wow Se ve genial Increíble Y esto es un factor importante Porque no todas las casas Son grandes No todos tienen un mismo Este Digamos una pared Derecha O lo que sea Entonces Estos equipos Se pueden acomodar Al lugar donde esté Y con una sola palanca Genial Ahí está toda la conectividad También Que tienen Está conectado Un Xbox One En este momento Ahí nos está mostrando Exactamente Cómo lo podemos hacer Vale Pues aquí con mi amiga Mariana Desde el Electronic Game Show Vamos a echarnos una reta De Killer Instinct No, Mordacomber Y Killer Instinct Yo, Killer Instinct Mordacomber Venga Nos vemos Seguimos aquí en el Cyber Show Woo TuckTim No, Mordacomber Mordacomber Tough 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 ¡Gracias!